Bienvenidos a los deportes, el exjugador de Santa Fe y América de Cali, Diego Tello, quien sufre quebrantos de salud, invita a través de las redes sociales al partido de fútbol de las estrellas este sábado 15 de diciembre en el Estadio Pascual Guerrero. Hola amigos, soy Diego Fernando Tello, quiero invitarlos este sábado 15 de diciembre al Estadio Pascual Guerrero al encuentro futbolístico entre las estrellas del fútbol colombiano y los pentacampeones del fútbol brasileño, fútbol con pasión. Un partido donde disfrutaremos de jugadores de talla internacional, donde estaremos viendo lo que muchos no pudieron ver, a figuras extraordinarias que hicieron grande nuestro fútbol. También queremos demostrar que los futbolistas tenemos un corazón grande, nos unimos a todas las causas. Quiero darle un agradecimiento a mis amigos, Jorge Bermúdez, Héctor Fabio Polo, Rey Rincón, entre muchos más que se han unido a esta causa. También quiero agradecerles porque hoy me estoy jugando uno de los partidos más importantes de mi vida, el poder recuperar mi salud. Quiero invitarlos de corazón, no se olviden que van a disfrutar del mejor partido que muy pocos han visto, el sábado 15 de diciembre. Los esperamos.